hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal soy daniela gracias por estar en otro vídeo 5 blusas para toda la vida que están de moda ahorita estos pisos son súper prácticos porque les doy ideas de cómo combinar esas blusas que probablemente ya tienes en tu armario y no sabes que están de moda o simplemente estás buscando una blusa 2024 de calidad de moda que puedas utilizar muchas temporadas y que sea un básico de armario 2024 2025 o un básico de armario para toda la vida habrá unas que sean más clásicas blusas más clásicas y otras serán blusas que estén más de moda o sean blusas un poquito más trendy que tengan algún detalle de moda pero que de alguna manera u otra van a prevalecer mucho tiempo en tu armario así que vamos a comenzar y bueno gracias por quedarte hasta el final por suscribirte y por tu like si eres nueva en la primera parte les enseñaré blusas de lilyseal que bueno obviamente gracias a lilyseal por haber patrocinado esta primera parte del vídeo y como siempre trabajo desde hace muchos años con ellos porque son un sinónimo de calidad de obviamente seda de productos de primera que están siempre a la vanguardia a la moda y que usan los mejores materiales premium tanto de seda como de cashmere ellos como ustedes sabrán bueno tienen artículos divinos y se van renovando lo que me gusta mucho de lilyseal que es una empresa totalmente amigable al medio ambiente porque ya saben que ellos no tienen desperdicios ellos hacen scrunchies y hacen muchas cositas pequeñas que las fabrican con los remanentes de las telas y bueno vamos a comenzar con la primer blusa que es una blusa de lilyseal que obviamente habla por su calidad esta blusa está divina es una blusa off shoulder que tanto estamos viendo ahorita y que siempre ha sido un básico de armario elegante es una blusa espectacular todos los artículos de lilyseal obviamente todos los artículos de lilyseal que lo que están viendo se los voy a dejar en la cajita de descripción y ustedes van a poder comprar con un descuento si están buscando por ejemplo algo para el día de las madres o para algún evento porque ya saben que estamos usando con graduaciones fiestas ya saben estamos llenas de compromiso bueno aquí tenemos absolutamente todo esta blusa se me hace espectacular viene en un tejido déjenme decirles que también lilyseal que utiliza seda de mulberry y cashmere de mongolia lo que no pica y todos todos sus textiles son totalmente premium no vienen con toxinas tienen certificaciones a más no poder y lo que es lindísimo entregan a todo el mundo bueno esta blusa chicas es una de mis favoritas porque se me hace elegantísima la pueden combinar absolutamente con todo lo que se imaginan desde con unos jeans o la pueden combinar por ejemplo voy a empezar en un outfit totalmente elegante con este pantalón azul este pantalón azul también es de seda obviamente tiene unos botones espectaculares recto es un pantalón muy moderno pero también muy clásico tienes el look old money que siempre tiene el ilicio y hace una combinación espectacular les voy a enseñar más o menos dos outfits para que vean la versatilidad de una blusa obviamente con jeans también se vería lindísimo con cualquier tipo de parte baja la va a elevar este pantalón se me hace espectacular obviamente vienen en más colores yo escogí este azul porque quise crear un outfit super chic porque tengo un compromiso tengo una primera comunión y obviamente me voy a poner este outfit que se me hace muy muy elegante también lo pueden combinar por ejemplo la blusa con una falda esta es una falda que es súper linda es de seda me encanta porque tiene bolsillos tiene bolsillos laterales también se ve una combinación super chic esta blusa que deja ver los hombros es elegantísima y lo que me gusta es que obviamente la seda es transpirable eso lo tienen que saber ustedes sobre el satín la seda es transpirable es para toda la vida no pierde nunca su brillo y son prendas que van a poder permanecer en su armario bueno ya me dirán ustedes ustedes ya han comprado el y si me han contado y han quedado súper contentas porque envían a todo el mundo me encantan las combinaciones donde estamos utilizando dos colores neutros porque son para toda la vida y yo me imagino que con un poco de color en los labios con un rojo un anaranjado se ve estupendo me encanta esta falda porque también la puedes combinar ojo en invierno con suéteres así como larguitos o slouch y ya saben un suéter flojo se ve súper lindo en segundo lugar chicas esta blusa halter que traigo puesta bueno es un tejido divino siempre les he dicho que las blusas tejidas pueden actuar todo el año es una blusa 2024 y el año que ustedes me vean si me estás viendo en el futuro bueno te va a encantar porque es una blusa para toda la vida me encantan estos trenzados tiene un brillo espectacular el textil y creo que se puede combinar también hermosamente con estas dos prendas de seda para hacer un look elegante y formal si quisieras volverlo casual unos jeans va perfecto también pero bueno a mí me gusta crear estos outfits para toda la vida outfits que sean básicos y que puedas llevar a cualquier fiesta evento bautizo desayuno cena o inclusive para el trabajo son prendas que muchas veces la vas a poder ver en línea en distintos colores también sería un gran regalo porque cuando tú regalas por ejemplo una prenda de lily silk es algo que no te vas a equivocar son básicas tienen algo de moda porque siempre traen el corte actual como es el halter una de las grandes tendencias de moda primavera verano 20 24 y 20 25 u otoño invierno 20 24 20 25 que van a ver muchos son las halteres así que es una blusa que está súper trendy y que vamos a poder utilizar en las dos temporadas y bueno les dejo el descuento en la cajita de descripción no se olviden que lily silk también si están interesados en que les empaquen para regalo les puede llegar en forma de sobre o en una hermosísima caja que obviamente todo es biodegradable porque es una empresa eco friendly y que ustedes van a poder regalar le pueden poner su nombre pueden poner monogramas o sea sus iniciales pueden hacer muchas cosas y muchos detallitos de que hablan por la marca así que todo en la cajita de descripción y en mi primer comentario pineado no tengan miedo es una empresa muy muy linda que piensa mucho en las mujeres que quieren ropa de calidad para toda la vida y que ustedes van a poder checar cuando lo tengan en sus manos es la ropa verdaderamente divina y no solamente vende ropa vende sábanas vende artículos pequeños o accesorios como antifazes crunches que es lo que les decía que es como no tienen desperdicios y confeccionan cosas pequeñitas también tienen cubra almohadas tienen pijamas tienen miles de cosas dense una vuelta no se van a arrepentir y bueno vamos a la tercer blusa que toda mujer debe de tener en su armario y bueno chicas si ustedes están buscando algo que tenga pues esa especie de me quiero ver un poquito más moderna quiero tener un lazo bueno vamos a buscar algo que tenga una influencia coquet no sé si recuerdan mi vídeo coquet donde les hablé de la influencia de los moños y cómo podemos vestir estilo coquet pero sin vernos disfrazadas o sin vernos aniñadas bueno una blusa que sea estilo un poquito peplum peplum son cuando tenemos un poquito de más tela en la parte de abajo ya saben que haga como un poquito más de vuelo en este caso es envolvente con un cinturón me encanta porque es un boal un boal es un algodón delgado pero este tipo de blusas las pueden ustedes conseguir tanto en boales como en algodones de hecho les voy a dejar algunas ideas en la caja de descripción y ustedes van a poder encontrar pues en la indicada para ustedes obviamente este tipo de blusas son muy buenas para sacar de apuros no es como la blusa para ir a trabajar para la junta para algo que sea formal pero tampoco tan formal o sea puedes ponerla abajo de un blazer también se ven súper lindas y ya saben el típico me quito el blazer y aparece algo lindo te ves bonita a mí me parece que pareces bonita y las puedes arreglar siempre con un accesorio o con joyería siempre la joyería es como la parte que arregla cualquiera outfit a lo largo del vídeo les voy a estar enseñando algunas cruces de eleva y lo que obviamente estoy esperando mis nuevas cruces como regalo de día de las madres que ellos hacen envíos internacionales y bueno este tipo de joyería ustedes la pueden incorporar yo lo utilizo en el día a día con cualquier blusa si la quieren elevar aún más y bueno esta blusa súper elegante es muy cómoda y bueno la van a poder utilizar ustedes tanto en un color básico van a poder ustedes buscar un color que les quede que las haga brillar eso es importante chicas en el siguiente lugar tengo una blusa estilo polo obviamente llama nos recuerda Tommy Hilfiger en los Hamptons ya saben medio de vacaciones ya me vi medio de vacaciones obviamente también nos llama estilo Ralph Lauren un estilo polo cuellito recuerden lo de los tres los tres botones y bueno creo que este tipo de blusas también son para toda la vida las pueden encontrar en un piqué también en un tejido como esto y las pueden combinar absolutamente con todo yo me lo puse con un pantalón beige creo que es una de las blusas que básicamente puedes considerarla como un básico de armario para toda tu vida cuando se han ido de moda claro ha habido años que no están como tan enseñadas pero te las puedes poner y siempre vas a tener esa moda old money o old style o ya saben esa moda que tanto se utiliza de adinerado que es básicamente chicas utilizar sus básicos de armario utilizar esas piezas que han tenido desde toda la vida y bueno si no obviamente hay que reponerlas porque porque las van a combinar con todo porque esta es una de las blusas que toda mujer debe de tener este 2024 así que bueno encuentran una que les guste en algún color lindo o en algún color básico para que les dure más y bueno esta es la blusa que va a ser la más moderna les tengo dos opciones para que se den una idea que es algo un poquito más ochentero con un poquito de hombrera que les voy a enseñar cómo se ven ahorita si la compráramos ahorita pues veríamos algo en este estilo sería una camisa manga corta no en este caso tiene o sin manga algo de hombrera pero ustedes por ejemplo pudieran ir también por algo que no tenga hombrera que está súper fresco o con un poco de manga este tipo de mangas que bueno hoy no quise enseñar la típica camisa porque he hecho muchos vídeos en este estilo y creo que siempre sale la camisa ahora vayamos por una camisa que pueda ir como base de algún blazer o que pueda ser un elemento visual por ejemplo esta camisa azul que viene acinturada que tiene sus cortes busquen alguna camisa que tenga algún detalle no una alforza algún pliegue algo que las haga ver con cintura que nos ayude a balancear los hombros porque en este caso trae hombreras y o si no tuviese hombreras es lindo enseñar la cintura enmarcarla me gustó mucho esta camisa y creo que también sería un básico de armario ojo si la quieren para que les dure muchos años pues se tendrían que ir con algo que no tuviera por ejemplo tanta hombrera y que fuera por ejemplo con unas alforcitas por ejemplo esta blusa me la llevé hace no me acuerdo si hace cinco años a la new york fashion week a la semana de la moda de nueva york y es una diseñadora mexicana no entonces esta blusa la utilicé mucho y la sigo utilizando porque no es una blusa que me voy a deshacer de ella pues básicamente la puedo tener porque tiene diseño y no se ve como de una estación ya cuando se van por algo un poquito más con hombreras pues a lo mejor después le quito las sombreras pero sigue siendo una blusa muy muy linda quería enseñarles blusas que fueran súper clásicas con outfits clásicos y que fueran también por algo un poquito más moderno porque yo sé que tengo chicas de todas las edades que están buscando desde la prenda de súper calidad como lily silk o que van buscando piezas un poquito más trendy o de moda y les doy sus variantes la idea en este vídeo es que vean como las blusas en tendencia muchas veces son blusas básicas y que son blusas que puedes utilizar este 24 o que sean blusas en tendencia y también cómo combinarlas con básicos de armario como pantalón blanco pantalón azul pantalón beige prácticamente pueden hacer una pequeña cápsula de armario de estas 10 prendas si ustedes piensan ustedes pueden real verdaderamente realizar muchas combinaciones unas entre otras y teniendo como los distintos estilos de elegancia chicas les recuerdo que les dejo toda la información tanto de lily silk que obviamente siempre me regala sus descuentos siempre lo tengo abierto durante todo el año y que sepan que es una firma o sea una compañía que de corazón estoy enamorada de ellos porque piensan en el ambiente cuidan el estilo les gusta mucho la calidad son muy innovadores también colaboran estaba leyendo que colabora con gente del espectáculo como han hathaway y bueno hay muchísimas actrices que colaboran con ellos porque verdaderamente están comprometidos tanto con el medio ambiente como con la elegancia y la buena calidad y bueno chicas estas son las cinco blusas que toda mujer debe tener en su armario que son básicas clásicas y que también tienen moda cuál es su favorita me encantaría saber un poquito de lo que ustedes opinan y obviamente chicas siempre siempre les agradezco su respeto sus lindos comentarios me encanta siempre que comenten y que se contesten de una manera respetuosa y obviamente esta es una comunidad que se ha creado a base de la confianza y del respeto cuídense mucho nos vemos en mi próximo vídeo y bueno hasta la próxima chao chao